¿Qué más nos tiene aquí? Les comento que Marisela y Paquita, la del barrio, se inyectan sus pequeñas dosis de sarcasmo ahora que trabajan juntas desatando tremenda controversia. ¡Por todos los santos! Dicen que ahora que Paquita, la del barrio, y Marisela están de gira juntas, ya se agarraron del chongo, pues supuestamente la intérprete de Rata de Dos Patas no está nada contenta con la forma de trabajar de la dama de hierro. Es lo que siempre les he dicho a ustedes, hacer dueto con alguien no es tan fácil. Primero que nada tienes que saber las canciones. Otra, no desafinarte. Y entonces por ahí empieza la cosa. Y empezó a reírse en lugar de cantar y dije, esta es una inútil. Pero ¿cómo tomó la ex del Buki, que la hubieran llamado inútil? No me regañó, me regañaste, Paquita. No, me dijo, no, ¿qué te pasa? No, no, para nada. Me dijo inútil, porque esa es su palabra, y como digo yo, mis palabras también. Este no, para nada. No me ha regañado, sino... Marisela explicó cómo fue que sacó a la compositora de sus casillas. Es que son cosas personales, personales que tenemos detrás de todo. Y me dijo algo que quedamos en otra cosa y yo, o sea, a mí siempre se me, espontáneamente se me olvida. Y agárrese, que Paquita le dedicó a Marisela el tema La Roba Maridos. Ay, caray, ¿acaso le sabe algo o solo se lo dice al tanteo? Con todo el respeto que usted se merece, creo que es una de esas, ni aprovechadora, ni roba maridos. Quédese tranquila y acepte que el caso lo tiene perdido. No, no, no.